Calladito me vean, estoy puesto pa' rifar No me mire los zapatos que no le van a quedar Sigo siendo el mismo morro que iba para triunfar Aquí ando bien en lo fino, relación es negociar Sigo, me voy a lo fino, por eso me les desquito Soy bien relajado pero en serio se los digo No soy adivino y no me agarren tranquilito, tranquilo De morro metidos en esto, se logró, no puse pretextos Si ahora vivo bien fue por mis textos Fui escribiendo a pulso cada uno de estos No me hablen de calle que ustedes no saben de eso Sigo en el under, se hizo costumbre Mucho fuerza afuera que sigo hallando a la lumbre Pa' que retumbe, el ritmo zumbe A la competencia la tumbo pa' mi es costumbre Algo normal, sigo fumando medicinal A la buena o a la mala se va a dar Que más da y es normal El que tire la venga a cromar Por eso sigo dando de qué hablar Voy por más Normal Sigo fumando medicinal A la buena o a la mala se va a dar Que más da y es normal El que tire la venga a cromar Por eso sigo dando de qué hablar Me la paso relax, siempre puesto pa' enrolar Traigo un gallo de María todo el día pa' volar Coz' I smoke kush like a motherfucking thug I got a half ounce, hit the rise and roll it up Sigo en lo mío, mota, servicio y vino Nos miran bien tumbados, piensan que somos bandidos Vito fino, tranquilo Así yo me la vivo Siempre vivo festejando entre la mota y el vino Pura mota buena, pura baby mala Que fumar María toda la semana All I do is win Every day I smoke my weed Smoking through the broccoli Tirando fuck the police Unic Hey, yeah, yeah, yeah La repito, oh no Ella, ajá Desde la Costa Hermosillo La Bella M 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 Gracias por ver el video.